Episodio 173 de Mística Ciudad de Dios En seguimiento del autor de la vida, partió luego de Betania la Beatísima Madre, acompañada de Santa María Magdalena y de las otras mujeres santas, que asistían y seguían a Cristo nuestro Señor desde Galilea. Y como el Divino Maestro iba informando a sus apóstoles y previniéndolos con la doctrina y fe de su pasión, para que no desfalleciesen en ella por las ignominias que le viesen padecer, ni por las tentaciones ocultas de Satanás, Así también la Reina y Señora de las Virtudes iba consolando y previniendo a su congregación santa de discípulas, para que no se turbasen cuando viesen morir a su Maestro, y ser azotado afrentosamente. Y aunque en la condición femenina eran estas santas mujeres de naturaleza más enferma y frágil que los apóstoles, con todo eso fueron más fuertes que algunos de ellos en conservar la doctrina y documentos de su gran Maestra y Señora. Y quien más se adelantó en todo esto fue Santa María Magdalena, como los evangelistas enseñan, porque la llama de su amor la llevaba toda enardecida, y por su misma condición natural era magnánima, esforzada y varonil, de buena ley y respetos. Y entre todos los del apostolado tomó por su cuenta acompañar a la Madre de Jesús, y asistirla sin desviarse de ella todo el tiempo de la pasión, y así lo hizo como amante fidelísima. En la oración y ofrecimiento que hizo nuestro Salvador en esta ocasión, le imitó y siguió también su Madre Santísima, porque todas las obras de su Hijo Santísimo iba mirando en el espejo claro de aquella luz divina con que las conocía para imitarlas, como muchas veces queda dicho. Y a la Gran Señora iban sirviendo y acompañando los ángeles que la guardaban, manifestándosele en forma humana visible, como el mismo Señor se lo había mandado. Con estos espíritus soberanos iba confiriendo el gran sacramento de su Santísimo Hijo, que no podían percibir sus compañeras, ni todas las criaturas humanas. Ellos conocían y ponderaban dignamente el incendio de amor que sin modo ni medida ardía en el corazón purísimo y candidísimo de la Madre de Dios, y la fuerza con que llevaban tras de sí los ungüentos olorosos del amor recíproco de Cristo, su Hijo, Esposo y Redentor. Ellos presentaban al Eterno Padre el sacrificio de alabanza y expiación que le ofrecía su única Hija y Primogénita entre las criaturas. Y porque todos los mortales ignoraban de este beneficio y de la deuda en que los ponía el amor de Cristo nuestro Señor y de su Madre Santísima, mandaba la Reina a los santos ángeles que le diesen gloria, bendición y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todo lo cumplían conforme a la voluntad de su gran Princesa y Señora. Fáltanme dignas palabras y digno sentimiento y dolor para decir lo que entendí en esta ocasión de la admiración de los santos ángeles, que de una parte miraban al Verbo Humanado y a su Madre Santísima encaminando sus pasos a la obra de la redención humana, con la fuerza del ardentísimo amor que a los hombres tenían y tienen. Y por otra parte miraban la vileza, ingratitud, tardanza y dureza de los mismos hombres para conocer esta deuda y obligarse del beneficio que a los demonios obligara si fueran capaces de recibirle. Esta admiración de los ángeles no era con ignorancia, sino con reprensión de nuestra intolerable ingratitud. Mujer flaca soy, y menos que un gusanillo de la tierra, pero en esta luz que se me ha dado quisiera levantar la voz, que se oyera por todo el orbe, para despertar a los hijos de la vanidad y amadores de la mentira. Y acordarles esta deuda a Cristo nuestro Señor y a su Santísima Madre, y pedir a todos, postradas sobre mi rostro, que no seamos graves de corazón, y tan crueles enemigos para nosotros mismos. Y sacudamos este sueño tan olvidadizo que nos sepulta en el peligro de la eterna muerte, y aparta de la vida celestial y bienaventurada que nos mereció Cristo nuestro Redentor y Señor, con muerte tan amarga de cruz. Doctrina que me dio la Reina María Santísima Hija mía, de nuevo te llamo y convido, para que ilustrada tu alma con especiales dones de la Divina Luz, entres en el profundo piélago de los misterios de la pasión y muerte de mi Hijo Santísimo. Prepara tus potencias y estrena todas las fuerzas de tu corazón y alma, para que en alguna parte seas digna de conocer, ponderar y sentir las ignominias y dolores que el mismo Hijo del Eterno Padre se dignó de padecer, humillándose a morir en una cruz para redimir a los hombres. Y todo lo que yo hice y padecí, acompañándole en su acervísima pasión. Esta ciencia tan olvidada de los mortales, quiero que tú, hija mía, la estudies y aprendas, para seguir a tu esposo, y para imitarme a mí, que soy tu madre y maestra. Y escribiendo y sintiendo juntamente lo que yo te enseñaré de estos sacramentos, quiero que de todo punto te desnudes de todo humano y terreno afecto, y de ti misma, para que alejada de lo visible, sigas pobre y desvalida nuestras pisadas. Y porque ahora con especial gracia te llamo a ti a solas para el cumplimiento de la voluntad de mi Hijo Santísimo y mía, y en ti queremos enseñar a otros, es necesario que de tal manera te des por obligada de esta copiosa redención, como si fuera beneficio para ti sola, y como si se hubiera de perder no aprovechándote tú sola. Tanto como esto lo debes apreciar, pues con el amor con que murió y padeció mi Hijo Santísimo por ti, te miró con tanto afecto como si fueras tú sola, la que necesitabas de su pasión y muerte para tu remedio. Con esta regla debes medir tu obligación y tu agradecimiento, y cuando conoces el pesado y peligroso olvido que hay en los hombres de tan excesivo beneficio, como haber muerto por ellos su mismo Dios y Creador, hecho hombre, procura tú recompensarle esta injuria, amándole por todos, como si el retorno de esta deuda estuviera remitido a sólo tu agradecimiento y fidelidad. Y duélete a sí mismo de la ciega estulticia de los hombres, en despreciar su eterna felicidad, y en atesorar la ira del Señor contra sí mismos, frustrándole los mayores afectos de su infinito amor para con el mundo. Para esto te doy a conocer tantos secretos y el dolor tan sin igual que yo padecí desde la hora que me despedí de mi Hijo Santísimo para ir al sacrificio de su sagrada pasión y muerte. No hay términos con qué significar la amargura de mi alma en aquella ocasión, pero a su vista ningún trabajo reputarás por grande, ni podrás apetecer descanso ni delectación terrena, y sólo codiciarás padecer y morir con Cristo. Y compadécete conmigo, que es debido a lo que te favorezco esta fiel correspondencia. Quiero también que adviertas cuán aborrecible es en los ojos del Señor, y en los míos, y de todos los bienaventurados, el desprecio y olvido de los hombres en frecuentar la comunión sagrada, y el no llegar a ella con disposición y fervor de devoción. Para que entiendas y escribas este aviso, te he manifestado lo que yo hice, disponiéndome tantos años para el día que llegase a recibir a mi Santísimo Hijo sacramentado, y lo demás que escribirás adelante. Para enseñanza y confusión vuestra, porque si yo, que estaba inocente y sin alguna culpa que me impidiese, y con tanto lleno de todas las gracias, procuré añadir nueva disposición de ferviente amor, humildad y agradecimiento. ¿Qué debes hacer tú y los demás hijos de la Iglesia, que cada día y cada hora incurren en nuevas culpas y fealdades, para llegar a recibir la hermosura de la misma divinidad y humanidad de mi Hijo Santísimo y mi Señor? ¿Qué descargo darán los hombres en el juicio de haber tenido consigo al mismo Dios sacramentado en la Iglesia, esperando que vayan a recibirle para llenarlos de la plenitud de sus dones, y han despreciado este inefable amor y beneficio por emplearse y divertirse en deleites mundanos, y servir a la vanidad aparente y engañosa? Y admírate, como lo hacen los ángeles y santos, de tal insania, y guárdate de incurrir en ella. Capítulo 10 Celebra a Cristo nuestro Salvador la última cena legal con sus discípulos, y lávalos los pies. Tiene su Madre Santísima Inteligencia y noticia de todos estos misterios. Proseguía su camino para Jerusalén nuestro Redentor, como queda dicho, el jueves a la tarde que precedió a su pasión y muerte, y en las conferencias que tenía con sus discípulos sobre los misterios de que los iba informando, le preguntaron algunas dudas en lo que no entendían, y a todas respondió como maestro de la sabiduría y padre amoroso, con palabras llenas de dulcísima luz que penetraba los corazones de los apóstoles. Porque habiéndolos amado siempre, ya en aquellas horas últimas de su vida, como cisne divino, manifestaba con más fuerza la suavidad de su voz y la dulzura de su amor. Y no sólo no le impedía para esto lo inmediato de su pasión y la ciencia prevista de tantos tormentos, sino que como el calor reconcentrado con la oposición del frío vuelve a salir con toda su eficacia, de este modo el incendio del amor divino, que sin límite ardía en el corazón de nuestro amoroso Jesús, salía con mayores finezas y actividad a inflamar a los mismos que le querían extinguir, comenzando a herir a los más cercanos con la eficacia de su incendio. A los demás hijos de Adán, fuera de Cristo y de su Madre Santísimos, de ordinario sucede que la persecución nos impacienta, las injurias nos irritan, las penas nos destemplan y todo lo adverso nos conturba. Desmaya y desazona con quien nos ofende, y tenemos por grande hazaña no tomar venganza de contado. Pero el amor de nuestro divino Maestro no se estragó con las injurias que miraban en su pasión, no se cansó con las ignorancias de sus discípulos, y con la deslealtad que luego había de experimentar en ellos. Preguntaronle dónde quería celebrar la Pascua del Cordero. Que aquella noche cenaban los judíos como fiesta muy célebre y solemne en aquel pueblo, y era la figura más expresa en su ley del mismo Señor de los Misterios, que él mismo y por él se habían de obrar. Aunque entonces no estaban los apóstoles harto capaces para conocerlos. Respondióles el divino Maestro, enviando a San Pedro y a San Juan que se adelantasen a Jerusalén y preparasen la cena del Cordero Pascual en casa de un hombre donde viesen entrar a un criado, con un cántalo de agua, pidiéndole al dueño de la casa que les previniese a aposento para cenar con sus discípulos. Era, este, vecino de Jerusalén, hombre rico, principal y devoto del Salvador, y de los que habían creído en su doctrina y milagros. Y con su piadosa devoción mereció que el autor de la vida eligiera su casa para santificarla con los misterios que obró en ella, dejándola consagrada en templo santo para otros que después sucedieron. Fueron luego los dos apóstoles, y con las señas que llevaban pidieron al dueño de la casa que admitiese en ella al Maestro de la vida, y tuviese por su huésped para celebrar la gran solemnidad de los ácimos, que así se llamaba aquella Pascua. Fue ilustrado con especial gracia el corazón de aquel padre de familia, y principalmente ofreció su casa con todo lo necesario para la cena legal. Y luego señaló para ella una cuadra muy grande, colgada y adornada con mucha decencia, cual convenía, aunque él y los doce apóstoles lo ignoraban, para los misterios tan venerables que en ella quería obrar nuestro Salvador. Prevenido todo esto, llegó su majestad a la posada con los demás discípulos, y en breve espacio fue también su Madre Santísima con su congregación de las santas mujeres que le seguían. Y luego la humildísima reina, postrada en tierra, adoró a su Hijo Santísimo, como acostumbraba, y le pidió la bendición, y que la mandase lo que debía hacer. Ordenó la su majestad que se retirase a un aposento de la casa, que para todo era capaz, y allí estuviese a la vista de lo que la Divina Providencia había determinado hacer en aquella noche, y que confortase y diese luz a las mujeres que la acompañaban de lo que convenía advertirlas. Obedeció la gran señora, y se retiró con su compañía. Ordenólas que todas perseverasen en fe y oración, y continuando ellas sus afectos fervorosos para esperar la comunión, que sabía se acercaba la hora, y atendiendo siempre con la vista interior a todas las obras que su Hijo Santísimo iba ejecutando. Nuestro Salvador y Maestro Jesús, en retirándose su Purísima Madre, entró en el aposento prevenido para la cena, con todos los doce apóstoles, y otros discípulos, y con ellos celebró la cena del Cordero, guardando todas las ceremonias de la ley, sin faltar a cosa alguna de los ritos que él mismo había ordenado por medio de San Moisés, profeta y legislador. Y en esta cena última dio inteligencia a los apóstoles de todas las ceremonias de aquella ley figurativa, como se las habían dado a los antiguos padres y profetas, para significar la verdad de lo que el mismo Señor iba cumpliendo, y había de obrar como reparador del mundo, y que la ley antigua de San Moisés y sus figuras quedarían evacuadas con la verdad figurada. Y no podían durar más las sombras, llegando en él la luz y principio de la nueva ley de gracia, en la cual sólo quedarían permanentes los preceptos de la ley natural, que era perpetua. Aunque éstos quedarían más alzados y perfeccionados con otros preceptos divinos y consejos, que él mismo enseñaba, y con la eficacia que daría a los nuevos sacramentos de su nueva ley, y todos los antiguos cesarían, como ineficaces y sólo figurativos, y que para todo esto celebraba con ellos aquella cena con que daba fin y término a sus ritos y obligación de la ley, pues toda se había encaminado a prevenir y representar lo que su majestad estaba obrando, y conseguido el fin, cesaba el uso de los medios. Fin de este episodio. La última cena continúa en el siguiente audio. Gracias por escuchar.